Mi charla del día de hoy es respecto a cómo los datos nos ayudan a revolucionar en una industria de 12.000 años. Y no está tan exagerado el título. Disculpas, ahí sí ven algo raro en la presentación, hubo ahí un problemita de último momento, pero pues básicamente ya me presentó Jesús, pero tengo más de 15 años trabajando en diferentes tipos de soluciones de datos, en diferentes industrias. Dentro de haberme ha tocado trabajar con empresas tan grandes y conocidas como Facebook o empresas que a lo mejor ni han escuchado mencionar de otras partes del mundo, en México y en Estados Unidos sobre todo. Y pues hoy estamos enfocándonos en lo que es la engorda del ganado. Esta industria de 12.000 años que estoy hablando es la alimentación intensiva de ganado bovino para la producción de carne de res, básicamente. Y si es una industria que tiene 12.000 años, en realidad el humano empezó a cultivar plantas y animales para consumo humano desde el neolítico. Entonces pudiéramos decir que literalmente esta es la industria más grande, más vieja del mundo y no otras que luego mencionan por ahí. Pero sin embargo se ha rezagado en el uso de las tecnologías de información y de los datos. Y rezagado, les digo, muy rezagado. Sí ha habido mucho desarrollo científico, obviamente, no hay que menospreciarlo, pero va siempre relacionado más bien al diseño de dietas o incluso al manejo de ganado. Por allá en una película de una doctora de Colorado State, que trabajó mucho en el manejo del ganado. Hay cuestiones que antes no se sabían, que el ganado en las esquinas se pierde, tiene que haber caminos curvos y cuestiones por el estilo. Y obviamente en el diseño de dietas. Pero aún así, para darles un comparativo y una referencia, si comparamos al ganado bovino con la industria porcícola, en los últimos 50 años la industria porcícola ha incrementado la eficiencia alimenticia en 250%. Esta eficiencia es que también el animal convierte los kilos que come a kilos de peso, que finalmente es lo que vas a vender. Y en la industria de la ganadería de bovino, pues se ha mantenido más o menos igual en estos últimos 50 años. Entonces ahí es una muestra más o menos de cómo se ha venido rezagando en diferentes áreas. Un poquito de los antecedentes y la importancia. Si analizamos el costo de la carne, del campo a la mesa, entre el 70 y el 80% más o menos se va a concentrar en el proceso de engorda. El otro 20-30% es el valor agregado, el transporte, la comercialización, el almacenaje, todo el resto de los eslabones de la cadena de suministros. Entonces si queremos incidir positivamente en toda la cadena de suministros de la carne, pues obviamente vamos a enfocarnos en esta parte del proceso, en lo que sucede dentro del rancho de engorda. Ahora, para seguirles dando un poquito el antecedente, porque no sé cuántos ganaderos puede haber aquí. El proceso de la engorda es un proceso altamente complejo y variable. Ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. Pero aquí, si hay algún ganadero, a lo mejor me va a regañar porque estoy sobresimplificando. Pero más o menos este es el proceso de engorda de ganado para producir carne. Primeramente selecciono ganado. Y literalmente en la mayoría de los casos es una persona que es el gurú en selección de ganado y va a ir y los va a ver y va a escoger el que más le gusta. Segundo, el ganado entra a mis corrales de engorda y debo decidir qué le voy a dar de comer y cómo lo voy a medicar. Qué tipo de cosas le voy a poner en términos farmacéuticos para mejorar su condición. Luego, por un periodo muy extendido de tiempo, que normalmente estamos hablando de meses, el animal va a estar en su corral, viviendo, comiendo, creciendo. Muy probablemente en algún punto del tiempo vuelve a regresar el ganado a la estación de trabajo, lo reviso a ver cómo va, actualizo mi supuesto sobre su dieta y sus medicamentos y ahí te va otra vez al corral de engorda para que se esté otros dos o tres meses en ese proceso, allá, creciendo, sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo estrese. Y finalmente, en algún punto del tiempo, otro experto en ganado va a ir, los va a ver y va a decidir cuándo es el momento de mandarlo al sacrificio. Y finalmente, pues el animal se va y se sacrifica para ya producir la carne. No sé si empiezan a ver más o menos qué tipos de decisiones habríamos de querer incidir si quisiéramos mejorar este proceso. Y normalmente trataré de hacer una dinámica aquí, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer. Pero si se dan cuenta, las decisiones son discretas y no son tantas. Entonces, necesito seleccionar mejor el ganado, necesito decidir mejor qué le doy de comer, necesito decidir mejor qué medicamentos o qué fármacos le aplico y necesito decidir mejor cuándo lo sacrifico. Esas son mis decisiones realmente de todo el proceso. Entonces, nuestra perspectiva es, ¿podemos o no podemos con el uso de datos incidir estas partes del proceso? Y uno de los problemas muy grandes es que hay mucha variabilidad, les decía. Muchísima. Por eso pongo aquí sigma cuadrado así de grandote. Y eso viene de muchas variables muy diversas que afectan el crecimiento del animal. Si le preguntamos a un veterinario, nos va a decir que todo esto es el fenotipo del animal. El fenotipo es las características observables del animal. O sea, cuando yo veo un animal, eso es el fenotipo. Está grande, está chiquito, está gordo, está flaco. Ese fenotipo depende de dos partes principalmente. Uno es el genotipo, que es la expresión genética del animal. O sea, que le heredaron su papá y su mamá. Y toda la siguiente parte es cómo los factores ambientales inciden sobre ese genotipo. Y esos factores ambientales, pues ahí podemos ver algo del genotipo, como la raza y la genética. Pero todo lo demás son variables que me pueden ayudar a entender cómo los factores ambientales están incidiendo. Como la talla, el sexo, el implante, que el implante es algo que se le pone para que crezca mejor. El clima, la dieta, la salud, el número de días que se alimentan, la población con la que convive, si son muchos, si son pocos, el tipo de comederos que hay, incluso si hay lodo o no hay lodo presente en el proceso de engorda. Y bueno, los expertos tienen 25, 30 diferentes variables que nos hablan que van a incidir en si el ganado va a crecer o no va a crecer de la manera adecuada. Entonces ya empezamos a ver variabilidad y pues a los científicos de datos nos empieza a gustar. Porque hay algo que ya podemos empezar a explorar dentro de eso. Ahora, y esta gráfica a lo mejor no se va a ver bien, pero bueno, uno de los problemas aquí es que es una industria donde el estándar no existe. Si vamos a la industria automotriz, por ejemplo, yo vengo a Hermosillo, ahí tenemos una planta de ensamble final de Ford. Pues todos los carros son iguales, no es la misma plataforma, digo, varían los colores y todo, pero no hay mucha variabilidad en lo que hay que esperar. De hecho, meses antes de que el carro salga en la última estación de trabajo de la línea de producción, Ford ya sabe qué va a salir. Sabe de qué color va a ser, de qué tipo va a ser, si va a ser de lujo, si no va a ser de lujo. Todo esto se sabe con meses de anticipación. Y en la ganadería, pues idealmente querríamos que así fuera también. Pero en la realidad es que hay diferentes variables como las que estábamos mencionando ahorita, como el sexo, la raza, el clima, la genética, los implantes, que hacen que los animales no sean iguales. Y entonces, haciendo la analogía nuevamente al ensamble final de vehículos, imagínense que ustedes son el supervisor de la línea de ensamble final de carros y están parados en la última estación. Sin saber qué viene. Y de repente sale un pick-up. Y de repente sale un sedán. Y de repente es uno de lujo. Y luego es un austero. Y a veces es rojo. Y a veces es azul. Y no saben. O sea, están reaccionando en su negocio a lo que va saliendo al final del proceso. Esta falta de estándar es lo que ocasiona muchos problemas de muchos tipos operativos, de planeación y demás dentro del proceso de engorda. Y es algo que nuevamente podemos incidir desde la perspectiva del uso de datos. Digo, siendo un ejemplo un poquito burdo, ¿no? Pero imagínense que queremos ir a un kinder y ver a los niños y decir, ah, pues este niño va a estar bien grande en un año y este se va a quedar muy chiquito, ¿no? O sea, es muy difícil hacerlo así a simple vista, ¿no? Entonces, y no se están viendo bien algunas diapositivas por ahí, pero bueno, ojalá y se mejore un poquito ahí, pero eran unas gráficas muy bonitas que les iba a empezar a mostrar del tipo de análisis, ejemplos de lo que estamos logrando analizando los datos de la ganadería. Pero básicamente aquí es una gráfica que todos estos puntitos que se ven medio feos, pues eran puntos de colores, más o menos así. Y es una gráfica que obtenemos monitoreando la presencia del animal en el comedero, o sea, cuando está alimentándose en el corral. Monitoreando 294 cabezas, 24 horas al día, 7 días a la semana por 140 días que duró el proceso de engorda. Y aquí básicamente vemos dos jorobas, que son horas del día en las que el ganado está muy presente en el comedero. No es magia negra, no es que el ganado le dé hambre a esa hora, es que en realidad en el rancho le dan de comer a estas horas y el ganado ya sabe que a esas horas hay comida, entonces se acerca el comedero, pero también pasan cosas curiosas como que en la noche y en la madrugada hay una presencia mayor a la esperada cerca de los comederos. Entonces, nada más un ejemplo de lo que se puede empezar a hacer. Ahora, si empezamos a dividir esa gráfica y a moverla en cuanto al uso de otras variables, por ejemplo, ahora segmento esta misma presencia en comedero en base a clima, frío, fresco y templado. Y entonces puedo empezar a ver cuál es la presencia de los animales en el comedero a diferentes temperaturas y tratar de explicar si eso me va a afectar o no me va a afectar mi proceso de engorda. Y resulta que sí. Esta gráfica casi no se ve porque en realidad son muy pocas observaciones y siendo hermosillo que el clima templado sea lo poco suena raro, pero en realidad este experimento se hizo en el invierno, entonces fue un poco al revés. Pero lo que es muy notable es que la presencia máxima cuando el clima es fresco o frío es mucho mayor a la que no se alcanza a ver aquí la presencia máxima cuando el clima no es tan helado. Entonces el animal, a mientras más calor, come menos o está más tiempo dedicándole a la comida. También podemos medir la jerarquía social del animal. No sé si han visto el programa este Encantador de Perros que estuvo muy famoso un tiempo y siempre hablaba el señor ahí de los perros alfa, del que lidera la manada y cómo el dueño del perro debe de convertirse en el alfa para que el perro no quiera hacer con el dueño lo que se le da su gana. Ah, bueno, en el ganado es igual. Y esas son teorías o investigaciones que siempre han estado en la literatura, pero nosotros las estamos comprobando porque por 140 días monitoreamos a los animales a ver qué estaban haciendo. Aquí estamos graficando el turno en el que cada uno de los animales llegó al proceso de engorda durante 140 días que estuvo ahí. Y notamos rápidamente cómo este primer animal siempre llegó primero. No fue un solo día en que él no fuera el primerito en estar en el comedero para alimentarse. Y también vemos que si bien se empiezan a empalmar el resto de los animales, se nota cierto patrón, pero luego por acá vemos pues al flaquito de la banda ahí, ¿no? Al buleado, al que de plano no solo llegaba al final, sino que además la variabilidad lo pone demasiado lejos de todos los demás, ¿no? Le agregamos además colores a esta gráfica donde el verde es carne que salió con muy buena calidad y donde el círculo de en medio nos dice qué tanto peso ganó el animal. Y entonces vemos cómo aquí el animal alfa tiende a ser más verde y más grande el círculo y el animal acá pequeño tiene que ser más rojo y un círculo más pequeño. Ahora, más allá de eso que vemos ahí, cuando realmente nos echamos un clavado a los datos, no encontramos ninguna correlación significativa entre el turno de comer con el tipo de calidad de carne o la cantidad de carne que produjo de hijo animal. Entonces, son cosas interesantes que vamos viendo por ahí. También podemos hablar de morbilidad, qué tanto se enferma un animal y si podemos identificar sus enfermedades en base a sus comportamientos de consumo de alimento. No se alcanza a ver muy bien, pero hay una línea gris aquí atrás que es el promedio de presencia en comederos del corral. Ambos animales de estos están en el mismo corral. Y pues podemos ver que a veces este está por arriba del promedio, a veces este está por arriba del promedio, a veces está por debajo, este también a veces está por debajo. Variabilidad muy amplia día a día en todos los animales. Más sin embargo, aquí hay uno enfermo y hay uno sano. Nuevamente, entramos al análisis de datos y resulta que si utilizamos técnicas de gráficos de control, como los que usamos en la manufactura, en este caso un Exponential Weighted Moving Average, podemos evaluar y levantar alertas cuando uno de los animales se nos sale de control. Y esto es muy curioso porque nuestros ingenieros en los monitores pueden identificar un animal enfermo antes que los veterinarios del rancho. Porque nosotros después de esto empezamos a levantar alertas y pues el veterinario está esperando a que el animal esté tirado y no pueda respirar para darse cuenta que hay un problema. Hay también más cosas que podemos ir agregando y por ejemplo, aquí empezamos a agregarle variables de respuesta. Podemos levantar datos de sacrificio. Básicamente, qué tanta carne terminó produciendo el animal y qué tan buena fue esa carne o cómo clasificó, que son variables que vemos acá a la izquierda. Y también podemos empezar a llevar variables de tiempo. Aquí están las dos gráficas, hasta tres gráficas de tres corrales distintos. Y cómo el animal fue creciendo dentro de su corral a través de los días de engorda, de los 140 días de engorda. No voy a profundizar mucho en lo que encontramos dentro de esto, pero lo que sí es un hecho es que si bien la segmentación que el ranchero hacía al principio se basaba en el tamaño del animal, a medida que el tiempo avanza resulta que hacia el sacrificio la variabilidad de los corrales hace que en el corral de las chiquitas hay animales tan grandes como en el corral de las grandes y viceversa, y que la variabilidad del corral de en medio ya tiene para todos lados. Y ese es el tipo de variabilidad que causa mucho problema en la planeación de la producción de carne. Ahora, aquí es donde entramos en las partes más interesantes. Digamos que el santo grial de la ganadería pudiera decirse que es el entender bien esta gráfica. Y no se alcanza a ver muy bien, pero en el eje de las X tengo tiempo y en las Y tengo masa o peso. Y el crecimiento del animal se va a comportar más o menos como esa gráfica. Al principio va a crecer muy rápido, luego va a empezar a crecer más lento, y en algún punto del tiempo la curva va a tener una inflexión y el animal va a dejar de crecer o incluso en algunos casos va a empezar a decrecer en peso. Entonces, si se fijan, hay una elasticidad ahí cuando yo le aplico costo al alimento y le aplico ingreso al kilo ganado del animal. Porque en algún punto del tiempo, por cada peso que yo le meto de alimento, ya no me va a regresar un peso en carne. O por cada 10 pesos de alimento, ya no me va a regresar 10 pesos en carne. En ese momento el animal dejó de ser una buena inversión para mí. Entonces, si en ese instante yo puedo llevar ese animal a sacrificio, lo saqué en el momento óptimo, en el momento en el que maximicé la ganancia que pude obtener para dicho animal. ¿Cómo podemos atacar este problema? Pues hay empresas que lo hacen con fuerza bruta. Vamos a poner básculas individuales para los animales, básculas individuales para los comederos, aretes de radiofrecuencia para que un animal solamente pueda comer en un solo comedero y vamos a medir todos los días exactamente cuánto comió y cuánto ganó de peso. Y pues sí, idealmente, esa es la mejor forma de hacerlo. Excepto que equipar un rancho de media tabla hacia abajo con una cantidad de equipamiento tan sofisticado como ese cuesta cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos. Entonces, se vuelve una solución que no es viable ya en términos de negocio. Entonces, regresamos a nosotros, el científico de datos, con el martillo del análisis en la mano y decimos, creo que puedo hacer algo mejor si veo la información y no nada más estoy viendo la fuerza bruta. Empezamos con análisis de regresión. La teoría dice, empieza por lo básico y vete yendo hacia lo complejo. Entonces, nuestra primera tirada fue, vamos a hacer análisis de regresión con los miles y miles de datos que tenemos disponibles. Y básicamente lo que hicimos es separarlo en percentiles, tres percentiles, los animales muy buenos, los animales promedio y los animales malos. Sí hubo un resultado bastante favorable. De hecho, las líneas que ustedes ven aquí en cada uno de los grupos son animales reales que fueron clasificados de esa manera y cómo crecieron dentro del proceso de engorda. Y para facilidad les pusimos colores. Los rojos son malos y los verdes son buenos. Entonces, si se fijan en la clasificación alta, pues hubo bastantes verdes. También un que otro rojo, pero bastantes verdes. En la clasificación baja hubo muchos rojos. Ahí fuimos bastante precisos en lo que estábamos pronosticando. Y en la del medio, bueno, pues hubo unos que sí y unos que no. Más allá de si la precisión es la máxima que podíamos lograr o no, encontrar este día óptimo de sacrificio para estos grupos no era muy sencillo utilizando regresión. Lo que sí era muy obvio es que había una diferencia considerable de días en el tipo de protocolo que le debes de aplicar al animal si está dentro uno de los otros grupos. Entonces, continuamos con el análisis y nos vamos al siguiente nivel. Vamos a meterle ahora sí una complejidad mayor y vamos a irnos ahora a técnicas de Machine Learning que nos puedan ayudar a evaluar más variables simultáneamente, que se estén retroalimentando y tengamos una precisión más alta. Aquí usamos una metodología de tres pasos que es muy similar, de hecho, a lo que comentaban hace rato los compañeros de Arca Continental. Primero, un proceso de modelado donde vamos a predecir el crecimiento del animal uno por uno. Si tengo 20 mil cabezas de ganado en mi proceso, voy a tener 20 mil proyecciones de crecimiento, 20 mil curvas de crecimiento esperado. Paso número dos, un clustering, que ahorita voy a explicar. Y paso número tres, cómo puedo aplicar esta elasticidad de costo e ingreso a esos pronósticos y tomar mejores decisiones. Primero, en el proceso de modelado, aquí vemos una gráfica de los resultados predecido contra real. Pueden ver que es bastante preciso. Lo que estamos utilizando es un ensamble de Random Forest con Boosting Regression, con Boosting Grating Regression, muy parecido a lo que hicieron los compañeros de Arca Continental, que de hecho fue coincidencia, no es que nos hayamos puesto de acuerdo para esto. El ensamble de ambos modelos nos da una precisión mayor que usar cualquiera de los dos modelos por separado. Y entonces, con esto podemos tirar la predicción de crecimiento de cada uno de esos animales individualmente. Paso número dos, clustering. De nada me sirve tener 20,000 predicciones. Han hablado mucho en todas las conferencias. Ahorita está hablando Jesús de eso. Necesitas que el usuario pueda interpretar lo que está sucediendo. De hecho, algo que se me pasó comentar en el modelaje, elegimos estas herramientas precisamente por eso, porque necesitamos trabajar en ambientes donde los datos no son muy buenos muchas veces. Puede haber errores, puede haber datos faltantes, puede haber datos cambiantes de una parte a otra del proceso. Entonces necesitábamos un ambiente un poco más robusto. Y luego el clustering, necesito poder agrupar los animales en cosas que le hagan sentido al usuario, al vaquero que está en el campo trabajando. No puedo tener 20,000 corrales de engorda para tener 20,000 animales en el proceso. Tengo que agruparlos por muchas razones. Y entonces hacemos un clustering jerárquico de las predicciones, en la que lo hacemos básicamente midiendo la distancia de cada predicción contra el centroide del grupo. Y luego buscamos el número óptimo de clusters donde minimicemos el error de cada grupo, o sea, donde maximicemos qué tan homogéneo me va a quedar cada grupo, sin necesidad de agregar mucho costo de diferentes grupos al proceso de engorda. Y finalmente, cada una de esas proyecciones le puedo aplicar un costo y un ingreso. El costo, pues obviamente en base a cuánto me está costando en ese momento producir, y el ingreso obviamente en base a cuánto se está vendiendo el kilo de carne en el mercado. Y aquí les muestro un ejercicio nada más. Tengo mis siete clusters. A los de la parte de arriba le aplico un ingreso promedio alto del mercado de 5.34 dólares por kilo de carne. Y a la parte baja le aplico un ingreso promedio de 3.92 dólares por kilo de carne producido. Y básicamente lo que obtengo es que los puntos de inflexión o la elasticidad de hasta dónde debo de engordar el animal cambia drásticamente entre un escenario y el otro. De hecho, comparando los resultados de este ejercicio contra lo que sucedió en la realidad, a los animales que se iban a vender en un promedio alto debieron de haberse quedado 12 días adicionales en el proceso de engorda. O sea, esta empresa en particular sacrificó antes de tiempo al animal. Vamos a decir, compró un edificio de 10 pisos, rentó 5 y ahí le paró. No siguió haciendo negocio ahí, ¿no? Dejó de ganar. Y para los animales durante el periodo de un ingreso bajo por el kilo de carne producido, en la realidad, esta empresa dejó al animal 30 días de más en el proceso de engorda. Entonces, por 30 días, les dio de comer 10 kilos a cada animal diarios por 30 días, o sea, 300 kilos por todo ese periodo, por los, no sé, 10 mil animales que pudieron haber pasado en ese periodo. Y se pueden imaginar la cantidad de dinero que se desperdició en alimento, ¿no? Alimento que el animal se comió, pero que ya no hacía un sentido de negocio. Entonces, quería nada más darles algunos ejemplos de cómo podemos estar utilizando los datos en una industria que no es muy común, que como les comentaba, está bastante rezagada, pero que tiene un potencial muy alto, ¿no? Digo, pues creo que ya estoy en el tiempo de preguntas, pero ahorita que estamos escuchando a los demás expositores, mismos problemas, ¿no? Cultura, implementación, cómo convences al usuario, cómo democratizas el proceso, cómo haces que un vaquero se suba a esto. Y muchas veces el vaquero es el que más rápido se subió y es el director general el que está teniendo problemas para comprenderlo. Entonces, pues es un problema real. Digo, espero que les haya sonado interesante y pues abierto a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Octavio. Los despedimos de Octavio, por favor. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.